Chabona, continúa la fiesta señores, en esta noche maravillosa vamos a seguir bailando Presentamos esta canción, el mix, mix quiero ser feliz Para toda la gente maravillosa que ya lo baila en todo el Perú Esa es la canción que ya suena en todo el Perú señores En la voz de Tracy Barreto, La Leona y la Cumbia Y Orquesta Y Moviendo Cintura Y la mano salida a toda la gente maravillosa, vamos a bailar mi gente Para mis amigos de Pius y Mundo, y la banda mía en esta noche Sabes que me gusta mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y ya que sabes que te quiero, te burlas de mí Quisiera darte algo nuevo que te complaciera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me des la miel de tus labios Porque sabes que te quiero, te quiero solamente a ti ¿Cómo dice? Por favor, siéntame mi amor por amarte, no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Tanto que yo te he rogado y tú no te oyes Por favor no me maldrajes, quiero ser feliz ¡Eso! ¡Vamos a bailar mi gente! Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Sabes que te quiero, te borraste en mí Quisiera de un tiempo nuevo que te compresiera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me des la piel de tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti ¿Cómo dice? Por favor no te he mirado, no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maldrajes, quiero ser feliz Por favor no te he mirado, no me hagas sufrir Por favor no te he mirado, no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no te he mirado, no me oyes Quiero ser feliz Eso, cintura Y así lo voy a acabar con el país señores Listo es Palmas, palmas arriba, eh Palmas, palmas arriba, eh Palmas, palmas que suene Eso Para toda la gente maravillosa de Bios y Mundo Grabando en vivo Esto se llama señores El VIX, el VIX quiero ser feliz ¿Y dónde es la gente más alegre? Con las manos arriba señores Con las manos arriba todos Para mis amigos que hoy nos bailan Esa noche especial Vamos a bailar esa canción Tu recuerdo Tu recuerdo Me está matando Tu recuerdo Tu loco recuerdo Tus besos Tus dulces besos Tu mirada Tu tierna mirada Quiero olvidarte y no puedo mi amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti No puedo vivir Sin ti, sin ti Prefiero morir Sin ti, sin ti No puedo vivir Sin ti Sin ti Sen ti Prefiero morir Tu recuerdo Esa canción suena de todo el Perú, señores ¿Y dónde está la gente más al aire? ¡Levantenme la mano! ¡Con la mano, manos arriba! ¡Con la mano, manos arriba! ¡Con la mano, manos arriba! ¡Recorremos todo el Perú, señores! ¡Para todos mis amigos! ¡Y ya no bailan la gente moridosa de Tucumbe! Tu recuerdo me está bajando Tu recuerdo, tu loco recuerdo Tus besos, tus dulces besos Tu mirada, tu tierna mirada Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti, no puedo vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir Sin ti, sin ti, no puedo vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir Quiero olvidarte y no puedo, mi amor Quiero arrancarte de mi corazón Sin ti, sin ti, no puedo vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir Sin ti, sin ti, no puedo vivir Sin ti, sin ti, prefiero morir ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Marcele, señores Hermosos éxitos que hacen en el todo el Perú En el escenario de la mañana para todo el Perú, señores La Leona y la Junca Tracy Barreto Y Orquesta ¡Dónde están los aplausos fuertes! ¡Fuertes los aplausos en esta noche especial para todos ustedes, amigos bailadores de todo el Perú!